... Ingresamos en un nuevo segmento de nuestro programa, nos vamos ahora hasta Buenos Aires, le seguimos acercando tal cual lo hacíamos hace 7 días, un resumen de lo que estuvo sucediendo en la reunión anual de la red austral de la compañía TecnoMil. Nos centramos específicamente en la nueva línea de esta empresa para el mercado nacional, los biológicos. Bueno, hoy hemos presentado una alianza estratégica para nosotros estratégica acá en la Argentina, de la mano de TecnoMil, para el desambarco con nuestros biológicos. Yo soy director en Argentina para lo que es Kimitech. Kimitech es una empresa de biotecnología europea líder. Kimitech es la parte comercializadora y además tenemos Mavi, el Mavi y más D, digamos que es la parte de biotecnología donde tenemos 100 científicos continuamente estudiando y viendo qué nuevas moléculas o nuevos productos podemos estar sacando al mercado. Básicamente esta empresa tiene 16 años de trayectoria, damos soluciones naturales, vamos hacia productos naturales con la misma efectividad que los químicos. Así que, bueno, es una empresa con mucho crecimiento, con mucho empuje. El año pasado entró como accionista el Banco Santander Río con un 5% de acciones. Eso es lo que nos está dando. Un empuje financiero para hacer un montón de invenciones que necesitamos para poder abastecer más de 90 países los cuales hoy estamos abasteciendo con nuestros productos. Nos estamos enfocando, bueno, lo que estuvimos hablando hoy en el encuentro en los biológicos, es la tendencia del negocio, estamos apuntando ahí. Lanzando ahora una nueva unidad de negocios que eso es Biotecno 1000, que se va a dedicar a productos biológicos. Los productos biológicos llegaron para quedarse. Obviamente también acompañó de inversiones, todo a mediano o largo plazo, pero creyendo y convencidos que es el camino para el futuro del agro. Es un concepto muy interesante porque no solo es el biocontrol, que es lo que uno estuvo trabajando con los fitosanitarios hoy en día, sino que además abre todo un mundo de nuevas posibilidades, ya sea a través de bioestimulantes, de productos antiestrés, de productos que pejoran la captación de nitrógeno del suelo, del aire, del raizamiento y también esto de ya salir del biológico que tenía que ver con el momento de la inoculación o del terapico de semillas sino ir a las aplicaciones foliares. Bueno, me parece que hay unas perspectivas y es mirar un poco, no tanto controlar la maleza o controlar la plaga o controlar la enfermedad como estimular a la planta y a su medio ambiente para que resista mejor las condiciones ambientales, mejores rindes, mejores resultados de toxificación ante la fitotoxicidad que puede presentar la aplicación del químico. Va a haber mucha complementariedad también con los químicos. Yo no creo que en Argentina los biológicos en el corto plazo reemplacen a la química sintética pero sí que pueden complementarla, no tengo ninguna duda, ahí se abre un universo muy grande ahí, muy interesante. Tecnomil va a estar, empieza ahora a comercializar dos productos de la empresa Quimitec, que es una empresa líder en biológicos en Europa, pero sobre todo además, más allá de seguir comercializando otros productos de Quimitec que vamos viendo que se adapten al mercado argentino. Vamos a estar desarrollando algunos biológicos justamente para las necesidades del campo argentino y vamos a usar para eso el Centro de Inteligencia Artificial y de Investigación del MAVI de Almería en España. Así que, bueno, estamos muy orgullosos porque es el centro de investigación de biológicos más importante de Europa. Muchas multinacionales lo usan para desarrollar, hay sus biológicos y Tecnomil también va a estar ahí, pero pensando en el productor argentino. La idea de los productos biológicos no es que vengan a reemplazar a los químicos, sino todo lo contrario, vienen a complementarlo, ¿no es cierto?, y a generar más valor, que haya una sinergia entre ambas tecnologías. Por ejemplo, si vemos nosotros el mercado de acá de 20 años, vemos que los productos de síntesis siguen creciendo a tasas promedio del 3% anual, cuando vemos los productos biológicos tienen un crecimiento mayor del 12%. Estamos hablando que de acá a 12 años los niveles de facturación en el sector agropecuario a nivel mundial se igualan. O sea, quiere decir eso que las tecnologías se van a complementar y sobre todo en cultivos extensivos. Sí está bueno aclarar y aprovechar la oportunidad cuando hablamos de biológicos de qué estamos hablando, porque por ahí de la formación de agrónomos, por ahí pensamos directamente en microorganismos vivos, y no es así, solamente lo que son productos biológicos lo constituyen lo que son biopesticidas, que no naturalmente tienen que ser microorganismos, tenemos los productos prebióticos que digamos que es el alimento o moléculas para activar los microorganismos que pueden estar sobre la hoja o sobre el suelo, todo lo que son microorganismos per se como microorganismo o derivado de ese microorganismo alguna molécula que puede llegar a producir y toda la rama de bioestimulantes. Y dentro de este paquete, dentro de esta bolsa está lo viejo y conocido de inocular las hojas, o sea que dentro de todo lo que es biológico está englobado también lo que es la inoculación de la soja, básicamente lo que es risovium. Hoy, si podemos ver, el mercado argentino están pañales en lo que es biológicos, están en el orden de facturaciones de entre el 90 y 100 millones de dólares anuales, por lo tanto el crecimiento que nosotros estamos viendo es exponencial y no solamente por una cuestión de baja facturación, sino que son tecnologías que se van a adoptar, sobre todo con el cambio climático. Nosotros hemos tenido una catástrofe climática a la cual hemos sido muy golpeados en lo que es productividad y la verdad que bioestimulantes o prebióticos para apañar este tipo de estrés siempre está bueno y veo que en el futuro van a ser tecnologías que se van a implementar ya como una fertilización o como una utilización del agroquímico o de un fugicido. Dejamos el trabajo de Tecnomil y todo lo que están planteando con esta nueva línea de biológicos. Nos centramos ahora en estos últimos minutos en los mercados apícolas en todo lo que está pasando con la actividad a través del análisis de nuestro especialista Fernando Esteban. En el Congreso de Apimundia en Chile hubo reuniones con los exportadores e importadores de miel. En realidad no se dio en el marco del Congreso sino en los hoteles. Una costumbre que es común en el ámbito comercial. Los importadores particularmente no se muestran mucho dan una vueltita por la feria pero reciben en los hoteles a todos los exportadores que se acercan. ¿Qué podemos decir de novedoso? Hay un poco más de relajación que no está tan tenso el tema de la comercialización pero que no no hay novedades respecto al precio. Los precios internacionales de la miel siguen estando bajos aunque la disposición a dialogar y a comerciar está un poco más fluida de lo que era unos meses atrás. Hoy por hoy los precios en la Argentina al apicultor están en alrededor de un dólar setenta el kilo de miel clara y está en aproximadamente un dólar veinte el kilo de miel oscura. Final de nuestro programa de hoy con este último tema nosotros nos despedimos antes de dejarlo les recordamos nuestras redes sociales nos reencontramos ahí y en esta pantalla también nos volvemos a encontrar dentro de siete días para continuar analizando el trabajo del campo argentino. Ha sido un gusto nos vemos en una semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!